Música Tierra de la África lejana Era mi pecho de candela Allí El blanco mira a la hembra negra Allí El blanco mira a la hembra blanca Tabú, tabú, tabú Cuando de la África llegué Cuando de la África llegué Yo traje mi caracol Me trajeron los españoles En una nube para dar afuera Me miraron en el monte de... Como si fuera yo, hay una fila Ay, yo, qué mundo matra yo Mi caso es del Congo Mi caso es del Congo De la región del Calabán De la región del Calabán Dice tanto me abatua Eto' es Santa Oñalipo, dipore Eto' es Santa Oñalipo, dipore Y de la región del Calabán Y de la región del Calabán Y de la región del Calabán Con la región del Calabán ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!